Elisa Reyes nació al sur de la frontera, habla español, cocina al estilo mexicano. Toda su familia es de ese país y sus dos hijos, Alejandro y Cristian, tienen padre mexicano. Pero a pesar de esto, ella no entraba en la categoría de ser mexicana. Me consideraban chicana y para mí la palabra chicana nunca fue parte de mi vocabulario. Hasta la fecha no me identifico como chicana. Yo nací en México, sí, año y medio tenía, pero soy mexicana. Y duré 14 años sin papeles. El haber venido tan joven a este país la hacía una inmigrante difícil de poner en una sola casilla. Dicen, no, tú eres de aquí, tú estás aquí, tú eres gabache, eres gringa, eres pocha, pregúntame, soy todo menos mexicana. Y como es de esperarse, llega un momento en que hay que enfrentar esa identidad. Y como que entró la crisis, ¿ok? ¿Quién soy realmente? Ya habían bromas de chica, de que tú ni de aquí ni de allá, la India María. Y sí, hasta la fecha hay momentos que lo siento así. Como todo inmigrante que está acá desde niño, domina el inglés como idioma principal, pero Elisa luchó para evitar que su español se deteriorara. Yo me considero esto, soy mexicana, pero no te puedo escribir, no te lo puedo leer, como que algo no está ahí. Así de que se dedicó a mejorar su español y a evitar hablar ambos idiomas al mismo tiempo. Mi español era muy spanglish. Allá en Los Ángeles no hay necesidad de hablar uno al otro, todo el mundo te entiende cuando usas los dos. Esta joven mujer vino a buscar mejores oportunidades al estado de Washington y fue entonces cuando tanto su español como su identidad comenzaron a aclararse. No sabía bailar salsa. Y dije, ¿cómo es que una americana va a saber bailar mejor que yo? Y agarré a mis amigos y me enseñaron a bailar salsa. Salsa, merenguito. Y así es. Era un reto de que yo digo ser tal persona, pero no lo estoy viviendo completamente. Ella, como es el caso de muchos padres inmigrantes hoy día, se esfuerzan por mantener en sus hogares las tradiciones que corren por su sangre. Y hasta la fecha con mis hijos, fin con no saber inglés. Me quieren hablar inglés, no te entiendo. Aunque ya me han agarrado en momentos donde, mami, yo te he escuchado hablar inglés y lo hablas muy bien. Sus hijos también crecen en una sociedad mezclada, pero ella quiere dejarles las buenas costumbres hispanas a sus hijos y evitar las malas. Lo ves en la televisión, lo ves en los videos, lo ves en las noticias. La sociedad le da mucho poder al papel de un hombre machista. Elisa es una persona que se siente realizada, ya que sola acaba de comprar su propia casa. Ahora tal vez solamente le falta una pareja sentimental. Busca un hombre hispano que sepa cómo es vivir aquí. Y agrega que ya no tiene prisa, pues ella y sus hijos son muy felices de ser quienes son. Busca un hombre hermoso. Incluso conatar.